Ya declaró. La menor de 5 años, víctima de presunto abuso sexual en el Kinder Tomás Escobedo en Arenales Tapatíos en Zapopan, rindió su declaración de los hechos registrados el lunes de la semana pasada. La niña advirtió que el pintor y su ayudante la tocaron de forma impúdica y que fue una docente la que frenó el ataque. La familia ya presentó la denuncia. Los familiares de la niña aseguran que la docente y la directora guardaron silencio esperando que la menor no dijera nada, pero la niña dio aviso a su mamá el mismo día de los hechos. Así es, bueno, en esta situación tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que atender a todas las partes y estamos muy atentos a la comunidad educativa del preescolar. Es un hecho que para nosotros no hay otra cosa que sea más importante que la integridad de los niños, de las niñas. Bueno, evidentemente manifestamos nuestra disposición para dar toda la información que requiera la fiscalía. Lo mismo hemos hecho con el presidente Frangé. Él está en la mejor disposición de compartir toda la información que se genera a partir de la empresa contratada, en donde se presume que está el presunto o presuntos agresores. Ante esto, la Secretaría de Educación confirmó que se investiga el actuar de la docente y la directora, en tanto, se colabora con el municipio y con la fiscalía para dar con el paradero de los señalados. Jonathan Gamboa en las imágenes, Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!